Música Quiero temer nunca a verme No quiero marta ni chaya Quiero temer nunca a verme Ni que me dejó el sol de tu Dios Ni que antes de estar en el otro Cuando tu chiste ya estaba quemado Desde el mundo y que te he llegado Música Música Cuando por tu puerta paso Cuando por tu puerta paso Ya la ventana no está Voy a cortando los pasos Por ver si me asomará Voy a cortando los pasos Por ver si me asomará A tu mar de goles de mi vida Y a mi me parecido así de cantar O a mi me parecido así de cantar A tu mar de goles de mi vida Canta de en el paseo Canta de en el paseo Manta los años de bien El grito de alto en el suelo Y el muerto se echa a correr He visto que alguien del marero, y el muerto se hizo acobre Ya te la vuelo con aire y que te se vea, el frito del aire agua que te plantea Que te plantea, que te plantea, que te plantea, ya te la vuelo con aire y que te se vea Allá va la despedida, allá va la despedida La gran nena y cante, con el pañuelo en la mano, se va pidiendo que cante Con el pañuelo en la mano, se va pidiendo que cante Y que tú te bajas con el ojo, y te hace descarga en el ojo, cuando el pañuelo se hizo acobre